Música Muy buenos días a todas, a todos ustedes es verdaderamente enorme satisfacción y un gran honor el poder estar aquí con ustedes, con mis amigos del PRI de Chihuahua viendo cómo inauguramos estas magníficas instalaciones de nuestro partido que solamente hablan de la grandeza del PRI en Chihuahua y la grandeza de los PRI en Chihuahua esto lo hemos construido todos, todos juntos haciendo que las cosas buenas pasen de tal manera que hoy el PRI inaugura oficinas y arranca también trabajos hacia el futuro eso es lo que nos tiene hoy aquí a nosotros congregados lo hacemos en las espléndidas instalaciones y con un magnífico auditorio que son ustedes ustedes los que dan la fuerza al PRI ustedes los que han podido construir un PRI tan fuerte que lo ha hecho un triunfador es el PRI, triunfador que en el sustento en lo que aquí se nota la unidad la búsqueda de la unidad a través de la intrusión todos y cada uno de ustedes algo le ha dado el PRI y a todos y cada uno de ustedes algo les debe el PRI de tal suerte que es así como vamos caminando siempre unidos hacia el lugar correcto así lo hicimos aquí en Chihuahua cuando se recuperó la gubernatura para el PRI y para un buen gobierno así lo hemos hecho cuando hemos mantenido buenos gobiernos para poder seguir manteniendo también nuestra posibilidad de que nos den la confianza los habitantes de Chihuahua es por eso que hoy aquí en Chihuahua venimos a ver un buen gobierno como el de nuestro hijo César Duarte vamos y esa grandeza y esa grandeza de Chihuahua ese camino exitoso del PRI en Chihuahua se sustenta en eso en que en Chihuahua el PRI le ha cumplido a sus habitantes a sus ciudadanos y lo ha hecho en distintos momentos y estoy seguro que lo hará en el futuro de ahí que por aquellos momentos que nosotros recordamos con enorme afecto y reconocimiento hoy es que saludamos aquí tanto a nuestro amigo Patricio Martínez como a José Reyes Baez todos juntos haremos más y esto es más que cierto que el PRIismo chihuahuense se ha construido así ¿quién puede dudar cuando uno viene a Chihuahua que aquí encuentra a mujeres y hombres fuertes y decididos hacen que las cosas buenas pasen y sigan pasando ¿quién puede ignorar la fortaleza anímica personal profesional y de visión de cada uno de los entusiastas que hoy estamos aquí presentes ¿cómo poder hacer a un lado lo que forma parte de nosotros mismos aquí en el norte que es la pasión la pasión por la política y por hacer cosas es por eso que cada vez que nos acercamos a una elección que por cierto aquí en Chihuahua se acerca cada año a una de ellas ya pronto se va a corregir pero cada vez que nos acercamos a una elección enfrente está la emoción la pasión el interés por participar somos muchos y muy buenos ya los quisieran cualquier otro por eso somos muchos muy buenos y todos muy leales eso es lo que nos hace a nosotros más fuertes porque venir aquí a Chihuahua es algo parecido a lo que conforma en buena parte nuestra personalidad hombres y mujeres de talento hombres y mujeres de palabra hombres y mujeres de lealtades hombres y mujeres de gratitudes hombres y mujeres decididos hacer las cosas vamos todos con una fortaleza una fortaleza que nos hace permanecer en el tiempo aquí en Chihuahua han construido ustedes lo que es la transformación en buena parte de su vida es aquí en donde ustedes estoy seguro en el futuro darán una nueva forma y sobre todo un ejemplo de cómo seguir construyendo progreso para mí no escapa de ninguna manera tantas campañas políticas en las que he tenido el privilegio de acompañarlos a ustedes que han hecho la diferencia no puedo tampoco ignorar cómo en el 2012 entonces de manera recibida el brismo chihuahuense hizo ganar al presidente Enrique Peña Nieto pero junto con él a un proyecto de país que se transforma a pasos agigantados una misión acompañada de una audacia que ha permitido inscribir a México en el siglo 21 hacerlo pasar de un siglo 20 en donde parecía que estábamos destinados a la mediocridad a un siglo 21 para encajarlo perfectamente en el mundo y aprovechar esas oportunidades eso solamente se puede hacer unidos como lo hicieron ustedes al presidente Enrique Peña Nieto quién se podía imaginar en el 2012 que tantas cosas buenas ocurrieran haciendo las grandes reformas en las que participaron nuestro senador nuestras senadoras nuestros diputados federales de la sexta segunda legislatura y que hoy consolidan nuestras diputadas y diputados federales en la siguiente legislatura como ser omisos en no mencionar que esa fortaleza está también en los presidentes municipales en los diputados locales en el trabajo que hicieron durante muchos años los expresidentes del comité directivo estatal del PIT y nos sobran con su presencia todos y cada uno de los sectores Carina hoy hablando a nombre de los periodistas de Chihuahua orgullosos de construir lo que hoy tienen un Cristo de James y me lo han prestado a mí que lo tengo empezado mañana en el que usted es el futuro nacional del partido brillante y talentoso como todos los chihuahuenses como nosotros serán los ojos de lo que estamos olvidando próximamente a Chihuahua le toca nuevamente ir a una elección lo hará el año que yo estoy seguro que lo haremos como siempre con lealdades con disciplina pero sobre todo lo haremos con la audacia de los chihuahuenses que siempre miran hacia el futuro si hoy tenemos mucho los de Chihuahua y los del norte queremos más esa es nuestra naturaleza siempre ir por más por más progreso porque solamente así es como se justifica una acción política y hoy tenemos fases ciertas para lograrlo cómo no aprovechar como lo están haciendo ustedes aquí en Chihuahua y bien lo decía su gobernador que su trabajo la vala el tema de tener una nueva ley laboral que pudo equilibrar los actores del capital y el trabajo con lo cual se genera más empleo tener una reforma educativa como la que hoy estamos nosotros apoyando que se lleve hasta sus últimas consecuencias porque esas últimas consecuencias son las de ser más educativos y más iguales a los mexicanos y es que ustedes coinciden conmigo no hay mejor forma de igualar a los mexicanos que dándoles trabajo de calidad bien recuperado y una educación de calidad y competitiva hay quienes hay quienes piensan que solamente se igualan los mexicanos a través de tener la misma multada chequera que el hombre más rico nada más falso solamente nos igualamos los mexicanos cuando podemos tener una educación pareja y competir de manera pareja con todos los mexicanos y ese es el contenido de la reforma educativa del presidente Peña de la reforma laboral que viene a cerrar el círculo para poder tener más crecimiento económico como hay aquí en Chihuahua que genera empleos de calidad y bien remunerados porque eso es lo que puede combatir desigualdad y pobreza que no son lo mismo como ignorar nosotros que otra reforma del presidente Peña que ha traído también muchos beneficios y competitividad aquí a Chihuahua y lo han aprovechado ustedes los chihuahuenses que saben cómo hacer progresar a su pueblo la reforma en telecomunicación en la reforma en competitividad cómo cerrar los ojos a lo que Chihuahua ha hecho en los últimos años trayéndonos también un nuevo sistema de justicia penal Chihuahua es la punta de lanza de este nuevo sistema de justicia penal no tengan ninguna luna todos los estados van atrás viendo a quien nos encabeza Chihuahua ¿cómo no sentirnos orgullosos de todo ese paquete que hoy está haciendo que Chihuahua viva y viva momentos de progreso así también es por ello que sus legisladores y donde yo participé en su momento decidimos ir hasta una reforma en el México y es que aquí en Chihuahua nos enseñaron tanto en la capital de Chihuahua como en Ciudad Juárez que los empleos que se deben de ir creando tienen que ser cadarces de mejor nivel es que hace tiempo que México dejó de buscar traer empleos con salarios bajos en el siglo XX la mejor forma de generar de traer inversión pero ofreciendo salarios muy bajos y es por eso que los sectores obreros nuestras organizaciones peleaban y peleaban fuerte para que no se lastimaran los ingresos de las familias pero esa guerra para buscar inversiones con salarios bajos la perdimos la perdimos hace tiempo la perdimos con China la perdimos con India la perdimos con buena parte de Latinoamérica no hoy México es más competitivo como Chihuahua es más competitivo con más calidad en la instrucción en la educación y con energía barata solamente y así es como se atrae inversión y ahí también Chihuahua tomará delante eso que tenemos no hay que perderlo por eso estamos aquí hoy ante estas bellas y nuevas instalaciones para decir que revolución como la que nosotros sentimos para ti es también evolución y evoluciones creando México está evolucionando México está caminando sinceramente hay voces que nos quieren distraer como bien mencionaba aquí el gobernador pero no lo alcanzarán con una fortaleza misma que tenemos porque habremos de decir la verdad y si es necesario recordar a los de franca hoy México crece al 2.5% no obstante la crisis financiera la volatilidad financiera mundial la crisis económica la caída de los pesos del petróleo voy a poner un ejemplo nada más y a ustedes no se les necesita decir mucho porque aprendemos a la primera los del norte se acordarán muy bien sobre todo las mujeres tienen más ganas en el 2009 en el 2009 el petróleo el precio del petróleo cayó a menos de 40 dólares a menos de 50 dólares y la economía del país en ese gobierno del 2004 que tenía crecimientos económicos de mediocridad frente al mundo y los RIC que crecían cerca de dos visitos a alguno de ellos la economía de México cayó menos cuatro puntos del producto interno no hace mucho tiempo nadie puede no se diga niño nadie puede alejar que no había nacido ni tenía conciencia en el 2009 caer en los cuatro puntos porque el petróleo cayó menos de 50 y se repuso ese reprecio del petróleo en menos de 8 meses hoy el petróleo en esta crisis y volatilidad financiera en el mundo ha caído a menos de 40 el producto interno va al 2.5 por ciento en crecimiento las finanzas públicas en México ya están petrolizadas y eso va a ser las reformas las reformas eso va a ser las reformas que juntos juntos las hemos hecho y que juntos abrimos a defenderlas porque y en contra de las reformas como algunos lo pretenden es querer regresar a México a mitad del siglo XX es llevarnos al atraso de la frustración hoy contamos con un gobierno sólido firme y decidido a nivel nacional como el del presidente de México y aquí en Chihuahua con el que bien nos representan los periodistas de César Duarte juntos también habremos de construir el futuro y lo construiremos sabedores de que somos muchos y muy buenos y por cierto al final de la jornada porque me gustaría tener muchos mismos puestos para tan buenos y buenas participantes sabemos cómo acomodarnos en el beneficio de Chihuahua y de México en Chihuahua hay que desayunar unidad hay que comer unidad y hay que cenar unidad así es pero la unidad no se da por sí misma y corresponde simplemente a un discurso la unidad se da como producto de la inclusión de la participación de la decidida acción de todos con un solo objetivo que le vaya bien a Chihuahua y a los chihuahuenses por eso Chihuahua vive y por eso que viva Chihuahua muchas gracias